El Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez inaugurará este 22 de septiembre la exposición Marcos Irizarry Murales. La misma es solo una muestra de las cerca de mil obras que el museo posee del artista que fue el primer puertorriqueño en trabajar la abstracción, aunque los murales son ejemplos de su trabajo con el grabado. Hemos hecho una primera selección de estas mil obras que tenemos de Marcos Irizarry. ¿Por qué comenzamos precisamente con estos cuatro murales? Pues porque estos cuatro murales necesitaban atención, necesitaban restauración, trabajos de conservación. Logramos recaudar el dinero y ya una vez las obras estaban restauradas, pues qué mejor que comenzar con estas cuatro para lo que va a ser una serie de exposiciones que esperamos poderlo hacer cada año y medio hasta que podamos cubrir toda la obra del artista. Además de disfrutar de los cuatro murales, el público podrá observar algunos artículos que Irizarry, fallecido en 1995, utilizó para la confección de las piezas. Como es parte de la colección, poder incluir las placas que el artista utilizó para hacer estas obras y también el público va a tener la oportunidad de ver el tórculo que utilizaba para esta producción. Otra cosa muy importante es que usualmente todo lo que es grabado solemos verlo pequeño, ¿no? Y este artista entonces concibe estas piezas como murales y entonces son diferentes trabajos que se unen en una sola pieza que es lo que van a ver aquí. La exposición que abre sus puertas este 22 de septiembre estará abierta hasta enero del 2019. El horario del museo es martes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los jueves en horario extendido de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Para Noticias 360, Armando Ortiz y Glorinel Soto Rodríguez.